En sesión especial del Honorable Consejo General Universitario, el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Juan López Salazar, rindió su primer informe de labores, con sede en la Biblioteca Magna de la Máxima Casa de Estudios en Nayarit. Entre los invitados especiales se contó con la presencia del Gobernador del Estado, Ney González Sánchez, Dr. Rodolfo Alfredo Tuirán Gutiérrez, Secretario de Educación Superior del Gobierno Federal, el Dr. Pedro Antonio Enrique Soto, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Electo de Nayarit, ex-rectores de la UAN, senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales, funcionarios, así como comunidades. Unidad Universitaria, entre otros. Este primer informe fue presentado a través de una videoproyección y reforzado a través de la propia intervención de su rector, Juan López Salazar, en el que se dejaron ver logros, metas y propósitos propuestos en su primer año de labores, entre los que destaca uno de los primeros logros, la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2030 y en el que se tuvo el apoyo y la excelente respuesta de los universitarios para su conformación. En este momento contamos con un récord histórico de maestros de nivel superior, profesores de tiempo completo, denominados por la Secretaría de Educación Pública con perfil PROMEP, de 295 profesores. Es la primera en la historia que tenemos este monto de maestros y el esfuerzo y el compromiso con la institución de cada uno de los académicos. Mucho, o sea, en este caso se va hablando de que estamos ya en un 44% de los profesores de tiempo completo de nivel superior que ya cuentan con su perfil deseable o perfil PROMEP y tenemos casi el 71% de nuestros docentes de nivel superior ya con algún posgrado en su formación profesional. Otro de los aspectos a resaltar, dijo López Salazar, es el hecho de que un 61% del total de los estudiantes de nivel superior ya están cursando un programa de calidad, por lo que dijo los universitarios, están egresando ya con una formación de calidad en sus programas académicos. Al preguntar al rector sobre cuál sería en este caso la tarea pendiente de la GUAN, dijo Bueno, ahorita estamos iniciando, es una refundación, revisar. En el año 2003 la universidad surge una reforma académica. En este año que iniciamos el segundo año del periodo, después de un plan de desarrollo que ya contenemos, es reanalizar, evaluar qué ha pasado de 2003 al 2011, qué necesitamos refundar, qué necesitamos reorientar. Y en este momento refundar nuestra institución, nuestra administración y ver esa reforma académica, cómo podemos impulsarla junto con una reforma administrativa.